Según la Alcaldía, más de 90 mil establecimientos y empresas registraron sus protocolos de bioseguridad y el 95% retomó sus actividades en un mes de reactivación económica. Cerca de 100 establecimientos han sido sellados por no cumplir con los protocolos de bioseguridad. Aunque los epidemiólogos hablan de un inminente rebrote de coronavirus, en octubre las autoridades de salud de la ciudad reportaron una reducción del 63,5% de los casos activos de coronavirus. Alejandro Calle, buenas tardes. En Medellín, ¿cuántos casos permanecen activos? Carlos Ignacio Telientes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El 31 de agosto, Medellín registraba 3.375 casos activos de coronavirus. El 30 de septiembre, un mes después de la reactivación, la cifra bajó a 1.229. La gráfica azul muestra cómo los pacientes recuperados van en aumento. El 29 de agosto eran más de 38.000 y el 29 de septiembre ya eran 60.000. La gráfica violeta indica que el 29 de agosto en Medellín habían fallecido 886 personas. Un mes después, la cifra pasó a 1.282. El comportamiento epidemiológico de los casos tiene una tendencia estable con una leve inclinación hacia el descenso, lo cual esperamos que se conserve durante las próximas semanas con algunos incrementos puntuales. El control a los establecimientos aumentó para evitar que la reactivación genere un rebrote. Cerca de 100 han sido sellados. El balance es de 815 establecimientos visitados, de los cuales el 13% han obtenido un concepto sanitario desfavorable por incumplimiento de los protocolos de bioseguridad y han tenido una medida sanitaria de seguridad consistente en la clausura temporal o total del establecimiento. La ocupación de Camasusí en Antioquia es del 75.73%. Las autoridades insisten en tomar medidas preventivas. Las personas que presenten cualquier síntoma relacionado como dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, fiebre, tos, diarrea, permanezcan en su casa en aislamiento preventivo, soliciten la atención a su aseguradora, a su EPS, para que les tome la muestra y permanezcan aislados con su grupo familiar más cercano o convivientes con el fin de cortar cadenas de transmisión. Ayer en Antioquia se reportaron 997 nuevos casos de contagio. En el departamento hay 2.333 casos activos y 2.439 personas han fallecido. Un mes después de la reactivación, el 95% de las empresas y establecimientos de la capital antioqueña retomaron ya sus labores. La reactivación ha permitido que 90.000 empresas, entre restaurantes, gimnasios, centros comerciales, hoteles, bares y otros establecimientos hayan retomado sus labores, con alrededor de 1.100.000 empleos formales. Las ventas comparativamente que teníamos en septiembre del año pasado con el septiembre de este año llevamos a un 65%. Eso significa que hay confianza en la ciudadanía y nos hemos apropiado nuevamente a esos sectores para salir a consumir, que es muy importante para generar los flujos de caja. Las expectativas están en los ingresos del último trimestre del año. Cómo le damos velocidad al dinero para que tengamos más PIB y tenemos un plan de recuperación económica con créditos para los microempresarios. Los esfuerzos estarán en reactivar los empleos de los sectores más golpeados. La manufactura perdió 55.000 empleos en el área metropolitana. El segundo renglón fue la construcción y el tercero el servicio que está representado en restaurantes, en bares, en discotecas y en hoteles, que es ahora de los mayores retos que tenemos, cómo reactivar el turismo en la ciudad. Según el DANE, Medellín tuvo una tasa de desempleo del 19% en agosto. El objetivo a corto plazo es bajarlo a por lo menos 12%. Carlos Inacio, a propósito de pacientes recuperados, el alcalde de Bello, Carlos Andrés Pérez, superó el coronavirus y podrá retomar sus funciones de manera presencial. Alejandro Calle, Hora 13 Noticias, cubrimiento total.